La CTA Autónoma del Distrito de la Matanza Este 20 de noviembre los invitamos a participar y ser parte del paro activo nacional del 20 de noviembre Es muy importante que todo el movimiento obrero, todos los estatales, estemos en la calle unidos Docentes, trabajadores de la salud, judiciales, auxiliares Todos juntos en continuidad con los paros nacionales que viene realizando la CTA que conduce a nivel nacional Micheli Al nivel provincial del Colo y Sassi y en el Distrito de la Matanza Marta Gómez, para poder poner el ajuste y que la crisis no la paguen los trabajadores Fundamentalmente creemos que hay que darle continuidad a los tres paros nacionales que hemos hecho En unidad de acción con otras centrales sindicales Creemos que la crisis se está profundizando, que el nivel de inflación es terrible Se han devorado los aumentos salariales que han conquistado los trabajadores De los cuales ronda el 40% de la inflación Sumado al impuesto al salario, sumado a la precarización laboral Sumado a las suspensiones y despidos que empiezan a haber en varias industrias Esto es producto de la recesión y porque quieren que la crisis la paguen los trabajadores Nosotros decimos que no estamos dispuestos a que la crisis la paguen los trabajadores Por eso estamos convocando, como dice la compañera Marta, nuestra compañera secretaria general de Matanza A una jornada nacional de lucha con paro, corte de ruta, movilización Sumado a esto, a toda la crisis que se viene dando en este país Desde los cortes de luz, empieza nuevamente, donde se toca, sale la pus Las inundaciones que están demostrando la falta de inversión, desplanificación de obras La han dejado en este distrito de Matanza, tenemos barrios pero enteros inundados Donde la gente está a merced Lo han dejado a los gobiernos y municipios Sin ningún tipo de recurso, están saliendo a las calles Así que bueno, es una problemática social muy grande que se vive en nuestro distrito, en Argentina Yo soy Graciela Cigabia, profesor de Educación Trabajo en la 151 de Gonzalo de Catán Primero, dar nuestro apoyo y solidar a los inundados de la Matanza Que la están pasando muy mal Por la desidia de los gobernantes Por no hacer las obras que tienen que hacer Y bueno, no solamente la naturaleza nos castiga Sino también nos castiga a este gobierno Con este brutal ajuste que está aplicando contra los trabajadores Los ocupados, los jubilados Por los salarios que tenemos de hambre Los bajos salarios que... Por eso, este 20 de noviembre Llamamos a la más amplia unidad de todos los trabajadores Para decir basta, basta este ajuste brutal que están aplicando contra los trabajadores Y bueno, y también salir a pedir un bono Un bono de emergencia a todos los trabajadores y a los jubilados Soy Daniel Rotini, soy docente y secretario de Comunicaciones de la CTA de la Matanza Nosotros estamos llamando a los compañeros para que paren el 20 Porque lo que se vio, sobre todo en los trabajadores estatales Y en los privados también, fue que las paritarias Lejos de alcanzar a igualar a la inflación Fueron devoradas por la inflación Y es por eso que el sueldo hacia final de año Ha perdido en relación a la inflación Entonces, estamos llamando a que los compañeros paren el 20 Por una suma fija de emergencia para estatales y privados Por un bono de fin de año Y por un aguinaldo completo hacia fin de año Ya que la inflación ha comido los salarios Y es por eso que estamos llamando a los compañeros docentes Estatales y privados A que se sumen al 20 en forma activa Estamos orgullosos de la profunda solidaridad Que tiene el pueblo matancero Sus trabajadores, sus habitantes Que se han hecho eco inmediato Juntando pañales, agua mineral, alimentos Para acercar a las familias damnificadas Especialmente de la zona de la Ferrer, Virre del Piño Por un lado estamos orgullosos Y no dudamos de la solidaridad que tiene nuestro pueblo Pero por otro lado Denunciamos a los responsables políticos A los gobiernos nacionales, provinciales y distritales De la penuria que está sufriendo nuestro pueblo En relación a estas inundaciones Porque necesitamos planes de vivienda Necesitamos el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo Necesitamos que las personas dejen de vivir a la orilla del río Como pueden, juntando chapas, juntando cartones Y armándose pseudo viviendas Necesitamos vivienda digna para todo el pueblo argentino Para sus trabajadores Y seguimos, como estos gobiernos no responden Y están a la altura de estas necesidades Seguimos apelando a esa solidaridad Porque de las distintas comunidades Nos llaman porque necesitan pañales Agua mineral y alimento Y por otro lado Volvemos a reiterar El 20 Parar con esta CTA autónoma Esta CTA que nunca dejó la calle Esta CTA que se compromete Desde el camino de la multisectorialidad A unir a todos los trabajadores Para derrotar esta crisis Y que la crisis la paguen las que lo generaron Y no la clase obrera ni el pueblo Por eso el 20 los esperamos en la calle Para fortalecer y garantizar ese paro Que tiene que ser grandioso Un gran paro nacional Queremos también decirle a todos los trabajadores Del país Que somos la central La verdad es la central La verdad es la central Porque es la central que en el 2010 Ganó las elecciones con el voto mayoritario De los trabajadores Somos la central que mantuvo La independencia De los patrones De los gobiernos De los partidos Por eso nos fuimos La CTA cooptada Como la otra CTA Que ha sido La que ha aplaudido La justicia Que sigue aplaudiendo La justicia Y avalando Este modelo de ajuste Somos la central autónoma Reconocida Producto de nuestra lucha De nuestra legitimidad Y por supuesto Los llamamos A que participen Se sumen Y sean parte de esta central La verdadera central Que lucha Nos invitamos a afiliarse A la CTA A la CTA autónoma Como vienen repitiendo Los compañeros Por el camino de la unidad Y por el camino de la lucha Esta CTA Que no responde Ni a los gobiernos Ni a los patrones Sino a los trabajadores Les abre la puerta Como ustedes nos eligieron El día 29 de mayo Para hacer la dirección De los trabajadores En la matanza Aquí hay un saludo Y en la matanza